Con la misma humildad de siempre, que no nos maree de la punta, se ir igual en lo mismo y estar concentrados en todo el partido. Con la misma solvencia y serenidad con las que ataja, Carlos Cáceda se refiere hoy a la actualidad de la U, que con 48 puntos se mantiene como líder único del torneo. El portero Crema la tiene bien clara y por eso dice sin dudar que la palabra clave es humildad. Quisar tierra, que todavía no hemos ganado nada y seguir con lo mismo humildad. Humildad es la palabra clave, Chale, ¿qué les dice? Puma, ¿qué les dice? Ellos nos dan la confianza, los que salen a la cancha, el Puma, el Chale, Paolo, el Comando Técnico, nos transmite con mucha confianza, así que el equipo sale tranquilo a demostrar lo que hacemos todas las semanas. La madurez de Cáceda lo ha llevado incluso a la selección, a donde llegó junto a sus compañeros de equipo, Polo, Flores y el hoy ausente, Rui Díaz. Si nos convocan 10, 12, 13, 14, le vamos a la selección porque la prioridad es la selección. Y la selección, cuando tengas un buen momento hay que aprovechar los jugadores. Y eso es lo mejor. Y nosotros no nos preocupamos, eso es importante para el fútbol peruano, que se vayan un montón, que aprovechen. Esa es la opción que tienen que buscar alternativas los chicos. La U practicó en privado para poder preparar la uncena que jugará de visita el sábado ante su llana. Cinco días más tarde recibirá a Alianza Lima en el Nacional. Hoy lo que más me gusta a todos los fútbolistas es entrenar, jugar. Y por qué no todos los días venimos acá con la misma predisposición como todos los días a disfrutar cada entrenamiento y aprender algo nuevo todos los días.